El mundo paró de dar su vuelta cuando te vi Sentí que ya eras mía La luna le avisaba a las estrellas que conocí Por fin lo que les pedía No he visto frase, no he leído una poesía que te describa Y en el cielo no hambre yo de sol que brilla Como me ilumina Es lo que dice el corazón Yo solo quiero tu amor Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras de mí Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras Olvidemos el corazón No he visto frase, no he leído una poesía que te describa Y en el cielo no hambre yo de sol que brilla Como me ilumina Es lo que dice mi corazón Yo solo quiero tu amor No he visto frase, no he leído una poesía que te enamoras de mi corazón No he visto frase, no he leído una poesía que te enamoras de mi corazón No he visto frase, no he leído una poesía que te enamoras de mi corazón No he visto frase, no he leído una poesía que te enamoras de mi corazón